Por su parte, la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, la diputada Ninet Montenegro, dijo que si los rumores son ciertos de que el Partido Patriota impondría la aprobación de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala para la próxima sesión plenaria en el Congreso, según ella, esto sería muy grave. La diputada y segunda vicepresidenta del Congreso, Ninet Varenca Montenegro, ante los rumores de que este martes 30 de octubre el Partido Patriota y sus aliados estarían imponiendo la aprobación de los cambios a la Constitución, dijo que pelearán para que no suceda, pero si sucede, que es lo más probable, será grave. Hemos escuchado insistentes rumores de reformas constitucionales y reformas a la ley electoral. Uno, excesivamente apresurado. Dos, una reforma constitucional que es el pacto social de gobernabilidad de un país debe escucharse a todos los rectores. Y tres, hay muchas propuestas de reformas constitucionales que son innecesarias y al final debilitan a instituciones, por ejemplo, como la Contraloría General de Cuentas, poniendo al CACIF a ser juez y parte, ¿verdad?, para que fiscalice a la Contraloría. Creo que sí tiene que tener fiscalización, pero no precisamente de estos sectores, creo que hay que poner a otros. Hay una reforma constitucional apresurada, vamos a dar nuestra batalla, por supuesto que si ya hay una planadora no nos queda más remedio que solo dar la batalla, pero sí le diría sería grave, de tremendas consecuencias, porque estamos hablando de una constitución que tiene que pasar incluso por consulta al pueblo de Guatemala. Ni en jefe de bloque, ni en la junta directiva, y lo hemos preguntado, es más, hoy sin avisarnos se suspendió la sesión plenaria, nosotros por eso nos reunimos de urgencia. Jueves uno y viernes dos también ya dieron azueto aquí, o sea que no va a haber nada. Entonces algo está pasando en el ambiente que nos hace pensar que van a imponernos una agenda.